Gracias a todos los felices instructores que me apoyaron muchísimo, porque sí fue de una gran ayuda para mí, porque cuando más los necesitaban, ustedes estuvieron ahí, fue un gran apoyo para mí, y pensé que era solo un sueño que no se iba a lograr, y gracias a ustedes y a Dios, sí se logró. Gracias a mí, instructores, por todas sus ayudas, sus atenciones que ustedes me dieron, porque no me imaginaba que eso iba a ser real, pero gracias porque sí lo logré, no yo, simplemente ustedes de verdad lo lograron, para que nosotros como Nene estuviéramos un lugar donde estar más felices, más a gustos, y cerca hay un río, gracias, porque sí es hermoso tener algo lindo, aunque las personas critiquen, las personas se volteen, pero sé que ustedes y Dios están conmigo, y tengo sus apoyos, ¿verdad? Gracias, porque es una alegría saber que ustedes están conmigo, ¿verdad? Gracias, porque ahí está está mi bebé, está gordita. Gracias por sus apoyos y su atención que siempre han tenido conmigo, muchísimas gracias, de verdad se los agradezco muchísimo, un fuerte abrazo, un beso para todos. Es una gran bendición, ¿verdad? Es una gran bendición, ¿verdad? Rebeca, de tener ya donde estar, y gracias a todos sus amigos, suscriptores, quienes han apoyado, y no viendo más también los demás suscriptores, quienes la apoyaron con víveres, con muchas cosas que le han traído, pues es una gran bendición, que gracias a Dios, ¿verdad? Que no, no, no está sola, ¿verdad? Sino que hay bastantes personas que desde lejos, ellos están pensando en ustedes, que tengan algo muy hermoso, vaya a tener un terreno, pues es algo que los llena de satisfacción, y estar ya más contentos, por decirlo así, ¿verdad? Porque ya no hay quien nos va a estar sacando de aquí, sino que ahí sí que solo cuando llegue la hora de partir al otro lugar, entonces ahí sí, ¿verdad? Mientras Dios les preste la vida, pues aquí estarán ustedes, y gracias amigos suscriptores, por hacer feliz de esta familia, y Dios les bendiga, y parte del canal, don Armando y Don Chente, muchas bendiciones, les deseamos, porque se logró un éxito muy grande, y gracias a todos ustedes, que Dios tocó sus corazones, y Dios les derramó de bendiciones, y de ahí pudieron ustedes apoyar a esta familia, así que Dios les bendiga, Dios los proteja, y recuerden que todo lo que se hace en la tierra, todo lo bueno, tiene su recompensa con Dios, porque Dios paga todo lo que la persona hace para otra persona, Dios los recompensa cien veces tanto, así que siéntanse felices ustedes, amigos suscriptores, quienes han apoyado a esta familia, y yo sé que seguirán apoyándolos más, y Dios les bendiga, Dios los proteja en esta hermosa tarde. Así es hermano Chente, que la verdad que, gracias a todos aquellos amigos suscriptores, que también como usted lo dijo, que le apoyaron para el terrenito, para víveres, todo eso, y también va que, ahí sí que, no perdemos la fe, porque solo Dios es el único, va que, y ve todas las cosas sobre la tierra, y nosotros sabemos que se seguirán apoyando, yo sé que le van a seguir apoyando, va, y aquí estaremos nosotros, siempre, para seguir apoyando, y la verdad que, ahí tal vez, pensaron que no se le iba a comprar nada, pero, ahí está la respuesta, y, todo lo hacemos nosotros, primero le pedimos la dirección a Dios, y esta es la respuesta, entonces, de parte de mi persona, Rebeca, felicitaciones, ¿verdad? Gracias, también quería agradecerme, verdad, a una persona, que así nos echó la mano, y, gracias, porque, todavía no hemos tenido tiempo de, darle las gracias en persona, y así como dice don Armando, de, darle un dinerito, verdad, pero, muchas gracias, porque él nos vino a apoyar, durante que empezamos a limpiar, y, todo eso, él, empezó a venir, y, muchas gracias, porque sí le agradezco de corazón, porque mis papás nos lo estaban pasando a trabajar, mi mamá, cuando venía, venía a hacer algo aquí, verdad, a limpiar, ok, y ahí estaba él, siempre con sus apoyos, gracias, don Patricio, que él fue el que nos apoyó, gracias, porque, siempre nos echó la mano, y, no tengo como pagarle, verdad, simplemente, Dios se lo va a pagar algún día, y a todos los instructores, que me mandaron para vibres, para, a veces, para remedio del nene, gracias, verdad, porque, estoy llevando a curar un poco al nene ahí arriba, pero, gracias por su apoyo, y, gracias, don Patricio, que nos vino a apoyar aquí, gracias. Y, también, mi mamá, gente, sí, es cierto, va, que, cuando, como dijimos, va, que la galeta es provisional, la que le va a hacer, la galeta es provisional, y, sí, este señor se, se prestó para apoyar, va, para venir a hacer la galerita, entonces, yo sé, va, que, los amigos suscriptores, tienen que comprendernos, va, que, le vamos a dar una ayuda del dinero que, que tiene, eh, de beca, eh, no, perdón, es que, en el banco, hay, hay, este, mil, mil, mi mamá, pero, eh, usted en caja, tiene 600, ¿cuándo va? 60, va, de eso le vamos a dar, a, ¿cómo se llama?, por el poder que, que los amigos suscriptores, vayan, nos comprendan, tenemos, que te damos 300, que sale, le vamos a apoyar, a, ¿cómo se llama?, a Patricio, con, a Patricio, va, entonces, la verdad es que fue un gran apoyo, ¿verdad?, porque, nosotros veníamos, él ya estaba parqueado, allí, como aquí había camino, entonces, él ya estaba parado, ahí, para ayudarnos, estoy, no, no, pues, no tengo cómo pagarle, pero, muchas gracias a él, y a todos los queridos amigos suscriptores, que, ya me dieron este lugarcito, que es muy cómodo, gracias, por sus ayudas, y por su atención, siempre, ¿verdad?, gracias. ¿Y él no está ahorita, para que le den de una vez a él?, no, no está, vamos a ver, le, le damos, ahorita no ha venido, y él ya no, ya no viene, pues, para no más, porque, las personas a veces piensan mal, o cuando, como, ya se terminó el trabajo, entonces, ya ellos piensan mal, entonces, mire, pues, nosotros le vamos a llamar, sea, mañana, pasado, si él está aquí, como vamos a hacer el video, donde, usted se lo da, usted se lo entrega, y, para que vean, va, que, todo es, muy bien, entonces, de, de la primera recaudación, que se hizo, de los treinta y, ¿cuánto era?, treinta y siete mil, y pico, entonces, treinta y siete mil, y pico, de ese dinero, a ella le quedó en el banco, mil ciento noventa y cinco quetzales, Rebeca lo tiene en el banco, y de las últimas tres donaciones, son los seiscientos sesenta quetzales, que sobraron, ajá, que sobraron, que de ahí ustedes van a pagarle al, a la persona que mencionan, y me imagino que el resto, eh, se lo van a dar a ella, o... No, pero, mire, pues, lo que pasa, que este, este dinero, eh, como se compró todo, entonces, a ella se le dejó, para que, para cualquier, eh, emergencia, o sea, que ese dinero ya lo tiene ella, Si, ella lo tiene, entonces, de ahí, de ahí, ella le va a dar los, eh, trescientos a, al señor, va, entonces, vamos a venir a hacer el video, vamos a hacer el video, para que, ajá, y ahí al resto, pues, ella si quiere, lo puede ir a depositar, al, a la cuenta que, porque ahí tiene usted su número de cuenta, ahí tiene su, 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 no, su libreta, de donde ella tiene su, su número de cuenta, va, entonces, eh, puede ir a, a depositar, no, porque, que, que, queremos, va, o, ahí se que querían nos comprar, de tan siquiera unos doscientos bloques, con ese resto, va, para ir ahí avanzando, ahí, para mejorarle la casita, así es, porque como dijimos, va, que esto son, esto ha sido imprevisto, pero ya con unas tres hiladas de bloques, y su piso, y ya, postes, cuadritos de madera, sustentable, ya, que era una cocota normal, va, que, con sus puestecitas y ventanas, pero primero Dios, eh, si, se va a lograr, de, este, y así es que, no sé si, eh, aquí, la madre de Rebeca, también tiene las palabras, también, va, de, para, a todos aquellos amigos victorios, que apoyaron acá, va, Bueno, antes que nada, bueno, esta noche, verdad, es que queríamos bendiga a cada uno, agradeciéndoles siempre, verdad, a cada uno de ustedes, por estar aquí presente, en nuestro hogar, va, y también agradeciendo a todos aquellos amigos, que, con amor, verdad, colaboraron y todo, y le compraron este terrenito a mi hija, verdad, que Dios la bendiga, a cada uno, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, ya que, tal vez, verdad, nosotros, quizás no, no sabemos, agradecer tal como es, porque quizás somos muy, tímidos, o como sea, verdad, pero, de corazón, si le agradecemos con todo nuestro corazón, verdad, porque.